Carolina, ¿cómo te va? En breve las jornadas de implante de Zorri Fácil van a llegar a más gente, ¿cierto? Sí, Nadia, así es. Como siempre, escuchamos a nuestros pacientes y atendemos a la necesidad que tienen de que llevemos los tratamientos que realizamos acá en la clínica al interior del país. Comenzamos con un proyecto de expansión para llevar Zorri Fácil hasta otras ciudades saliendo de Montevideo y para llegar a más gente y a todos estos pacientes que a veces se les dificulta un poco venir hasta acá. ¿Y las clínicas van a ser iguales a las de Montevideo? ¿Van a tener los mismos servicios? Sí, exactamente. La idea siempre es mantener el estándar de calidad de Zorri Fácil tanto en infraestructura como en profesionales. Siempre nos manejamos con especialistas para cada área de la odontología y lo mismo en la infraestructura para que todo este equipo pueda trabajar de la forma más cómoda y podamos brindar los servicios de buena calidad a los pacientes, con tomógrafo, quirófano, todo lo que tenemos en la clínica de Montevideo se va a replicar en estas clínicas en el interior del país y lo mismo con los tratamientos. Nosotros somos una clínica especialista en implantes dentales, más allá de realizar todas las especialidades, lo que más tenemos foco es en los implantes. Entonces todos estos tratamientos los vamos a realizar en estas diferentes clínicas y por eso también queremos que los pacientes empiecen a conocer un poco más los tratamientos de implantes y les traemos un video para que lo puedan ver y puedan ir conociendo los diferentes tratamientos. Existen varios tipos de tratamiento para la rehabilitación con implantes adecuados a cada paciente. Por ejemplo, los implantes unitarios son aquellos que se utilizan en casos donde el paciente necesita reponer una sola pieza dental. En el caso de los puentes se reponen varias piezas dentales, con la ventaja que no hay que tocar ningún diente sano para reponer los que se han perdido. La sobredentadura repone todos los dientes de una o las dos arcadas. Llevan un mecanismo de sujeción anclado a los implantes, permitiendo que las prótesis queden sujetas y a la vez sea removible. El paciente puede y debe quitársela para su higiene. Por otro lado, las prótesis sobre implantes se utilizan para reponer todos los dientes de una o de las dos arcadas. Se colocan entre 4 y 6 implantes por maxilar. Se asemeja mucho a la sensación de contar con todos los dientes, fundamentalmente porque no llevan paladar. Otra posibilidad para reponer todas las piezas de la arcada es la férula cerámica, en la cual, a través de 6 u 8 implantes, la estructura de cerámica queda fija al maxilar, lo que ofrece una estética inmejorable. Es como tener tus propios dientes. La elección de una u otra depende de distintos factores. Incluso podemos combinar una prótesis superior con otra distinta inferior. En todos esos casos, necesitamos un tiempo para la osteointegración, variable en cada paciente, ya que es necesario primero que los implantes se fijen al hueso para después poder colocar la prótesis definitiva sobre ellos. Las prótesis sobre implantes son, sin duda, la forma más cómoda y estética de reponer tus piezas dentales perdidas. ¿Y en este mes de mamá hay algo especial pensado para aquellas mamás que quieran consultar por su caso? Sí, siempre dejar claro que las jornadas de implantes son para todos, ¿sí? Pero por supuesto que mayo es el mes de mamá y tenemos sorpresas para todas las que vengan a hacerse la evaluación, que puedan concretar un tratamiento. Siempre hay sorpresas pensando en mamá, en agasajarla, en hacerle los gustos. Y qué mejor que hacerle un regalo de este tipo que devuelve la calidad de vida, que vuelven a sorreír con confianza este mes, sin dudas, que es para ellas también. Bien. Recordemos cuándo es la próxima jornada de implantes y cómo se puede hacer para la evaluación. La jornada de implantes empieza jueves 16, viernes 17 y sábado 18 con horario extendido. Invitamos a todos los pacientes que se agenden mandando un mensaje WhatsApp al 096-0023-00. Desde ya, que nuestro equipo los está esperando para poder agendarse en el horario que les quede más cómodo. Como te decía, el sábado es con horario extendido hasta las 18 horas para que todos puedan venir a hacerse su evaluación con todos los exámenes clínicos y paraclínicos acá en la clínica. Es un momento donde nos vamos a conocer, resolver sus inquietudes, conversar un poco. Y además de todos estos estudios que nos sirven para poder hacer un plan de tratamiento diagnóstico adecuado a lo que el paciente precise y lo mismo con la financiación. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ti. Muy bien, con los implantes dentales pueden recuperar su seguridad al comer, al hablar y al sonreír. Agenden su evaluación sin costo ahora enviando un mensaje de WhatsApp al 096-0023-00 y aprovechen esta jornada de implantes en Zorro y Fácil que va desde este jueves 16 al sábado 18 con horario extendido donde podrán acceder a precios especiales para su tratamiento. Muy bien.